Tú quieres, yo y yo, yo quiero, humo, tú quieres, tón y! isce yo, tía, 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 tía… Va al tender, trágame un trago que esta noche yo me emborracho que esta noche la paso bien y le va a matar hasta el amanecer Y que beba, que beba, que beba, el que tenga su cuarto, que beba. Esta fiesta se prende en candela, bebiendo, gozando, tripeando en la calle, matando la noche entera. Ya me estoy sintiendo caliente, ese movimiento me prende. Vamos pa' lo oscuro, vamos a darle duro, vamos a hacerlo bien ardiente. Vamos a ponerme en ambiente, que la mami yo le diga un presente. Vamos a gozar, vamos a rumbear, porque mi cuerpo es lo que quiere. Quieta, tú quieres. Quieta, yo quiero. Quieta, tú quieres. Quieta, tú, yo, 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 yo. Quieta, tú quieres. Quieta, yo quiero. Quieta, tú quieres. Quieta. Oye tú. Vamos al Mene. Mene, 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 mene. Vamo al Mene, 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 mene. Vamo al Mene, 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 mene. Mene, 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 mene. Como dicen. La gente entregan un trago, que esta noche bebo por ella. Mejor traigo una botella porque esta rumba se ha puesto buena Yo bebo y bebo y bebo y esa más básica es mi cabeza A entender que es lo que pasa, que no lo otro mirando de ella ¿Cómo dice mi metal, eh? Tu borracha, yo borracha, nos ponemos locos, nos ponemos rápidos Nos ponemos creativos, nos ponemos sadicos y lo hacemos a los mexicanos Pa' que tan, pa' que tan, pa' que tan, a los vea mami, que a los tuyos te voy a dar Guau, guau, el picante tú estás, es que es contigo lo que quieres Quieta, tú quieres, quieta, yo quiero Quieta, tú quieres Quieta, tú, tu, 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 tu Tú quieres Quieta, tú quiero Quieta, tú quieres Quieta Oye tú, vamos al mené, 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 mené Ilegales, se acabó